Hola, buenos días, informamos que los tres chicos que nos fuimos a caminar del Crestón volvimos todo bien, sano y salvo, tuvimos una falla de horarios que no logramos cumplir entonces decidimos hacer noche de nuevo y al otro día se tomamos el camino de vuelta en ese transcurso de vuelta justo nos encontramos con tres caballeros que nos ayudaron a volver donde pudimos dar la información de que estábamos todo bien y bueno, acá ya la policía nos atendió con la ambulancia y con el personal que se llevó Soy la abuela de Yair Ceja, una gran satisfacción y un agradecimiento muy grande a la policía y a todos los que se movieron, los recatistas, el SAME, la ambulancia acá al pie del cañón gracias a Dios los chicos aparecieron, los encontraron, están muy bien, gracias a Dios y gracias a toda la gente que se ha preocupado, gracias